En plena crisis argentina, una de las peores de su historia contemporánea, una enorme cola llena de gente, de hecho, hará cuestión de dos o tres días, el dólar pasó de estar 750 pesos a mil y pico de pesos. Miren ustedes qué impresionante, se pasa rapidito la cola, me hace recordar a mí a las épocas del gobierno de Alan García, que teníamos que hacer la cola para comprar leche, la famosa leche Ensi, el famoso pan popular, y sigue la cola, el famoso pan popular, y todo este tema terrible, el azúcar que no había, todo un espanto, y miren ustedes, y sigue la cola, y sigue la cola. ¿Qué hace la gente por qué hace cola? Están haciendo cola para también comprar leche Ensi, están haciendo la cola para comprar azúcar, sigue la cola, lo que pasa es que acá hay mucha más gente, pero créanme, sigue la cola, ¿no? Ahí está, sigue la cola. ¿Para qué será? Quizás algún bono del gobierno, ¿no? Ese gobierno de la Kirchner, del Fernández, los socialistas, que dan algún tipo de bono probablemente, no lo sé, pero sigue la cola. Sigue la cola. Me voy a ir por acá porque hay mucha gente por ahí, pero va a seguir la cola. Y ahí es cuando sigue la cola, ¿no? La cola sigue ahí. Y ahí es cuando usted se va a sorprender para qué es la cola. No lo va a creer, va a ser difícil para usted creerlo, pero es la cola para entrar a ver la segunda función de una obra de teatro, de un musical que se llama Tutsi, que yo estoy seguro que sea Tutsi o sea el que sea, siempre va a tener esas colas. Esta es la segunda función. Ahorita está saliendo la gente y va a entrar nueva gente. Impresionante. Solamente un país que adora la cultura, eso puede pasar.